¿Pero? Es... Ciertamente es por... Por el free, al final hace... No sé ni cuánto hace, a decir verdad. Esa fue por tu favor, no te voy a recibir. Ah, ya. Es que creo que así mejor no me siento. ¿Le puedo hacer una pregunta, señorita? Sí. Antes, cuando... La he visto... ¿Le ocurrió algo? En el tiempo que no estuve... No es lo más que el hecho de no estar pensando en... La misión... Estar contada, ¿no? Porque... Cuidado, maestro. Lo que tengo que ver. Se ha tenido sus consecuencias. Comprendo. La... La... Situación... La abrumo, imagino. ¿Cierto? Es... Es un tiempo... Cierto. Es... Es... Lo mismo, ¿no? Es... 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 Muy bien Es como que por primera vez Sentí miedo Pero no me gusta Sentí miedo Me siento miedo Me siento miedo Da igual Si algo aprendí Es que de vez en cuando Simplemente hace falta En fin Un abrazo Un abrazo Un abrazo Todo saldrá bien Entiendo que la situación Es Dura Y en lo personal Ni siquiera yo me esperaba Bueno Nada de esto Pero le prometo Saldrá Saldrá bien Señor Finn Seguirá Como siempre Señor Thomas Con el tiempo Seguramente igual Incluso La señorita Cacerín Seguramente No ha cambiado Realmente Demasiado La La Carra De la moneta No 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 estará sola En esto ¿Verdad? ¿Verdad? No Después de todo, estamos juntos en esto. Así que no se preocupe, verá como en unos días todo se regula. Y si necesita hablar o lo que hiciera falta. Bueno, siempre se me dio bien escuchar, no tanto dar como decirlo ánimos. Un perro a escuchar, sí, sí. Voy a hacer una cosa. No me vio muy lejos, mira, ¿tú no te pones que tú me pones que tú me pones que tú me pones? No te pones el fuego, no te pones el fuego. ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Si, es el caso... La libertad es abrumante. Y más cuando ha estado tanto tiempo encerrada en su propia mente. No sé lo que es. Estar durante... Tanto tiempo sin sentir... Que es estar vivo y de repente... Bueno... Ya sabe. Es una sensación... A veces... A veces... A veces agria... Otra es dulce... Otras veces... Otras veces... Ni siquiera se entiende... O al menos... O al menos... Eso es lo que me pasa a mí... O al menos... O al menos... O al menos... O al menos... La nieve me cubre casi entera y usted solo ve a sus piezas. Eh, usted tiene más ventaja que yo entonces en este terreno. Yo soy prácticamente como Torred Piglancia, todo el mundo lo ve. Y todo el mundo lo esquiva. Ustedes no le verían llegar. Y si, eso es algo positivo. Estoy seleccionadas. Y no lo subí присo bien. Un complained. Siete días. Acab participants. Siete días días de questo momento. Venga. Mi mother really medical dispensando. Tu赤? No, no. ? No, no, no. ¿Sabe cuál es la única reflexión que Cicleta ríe de lo que aprendí en su momento? Un oficial que fue bastante sincero. Básicamente lo único que me dijo es que nacemos solos y seguramente moriremos solos. Simplemente la vida es un constante cambio. No explico exactamente a lo que se refería. Pero ¿sabe qué le digo? Creo que lo empecé a comprender. Todo es abrumante. Yo ni siquiera sé exactamente cuál es mi objetivo en los Estados Unidos. Tampoco sé exactamente por qué hicieron lo que hicieron. No sé siquiera por qué el cuerpo de Rift. No sé siquiera por qué el cuerpo de Rift. ¡Gracias!